Música Gracias, me traigo. Tengo agua. Ah, no, sí, sí, gracias. No hubiera... Me... Por fin, ¿cómo te puedo decir? ¿Venía a hacer un mandado? ¿Cómo pasa? Sí, y venía caminando. ¿Tú vas a tomar el ciento? Vale, gracias. Pues sí, ¿y qué me cuentas? ¿Cómo estás? Pues no quedemos bien siempre aquí. Caminando y ganas de venir aquí. Ah, ¿de verdad? Claro, pues sí, siempre pues... La vez pasada pues siempre quería platicar una nueva con usted, pero no quería nada. ¿Qué era? ¿Cómo estás? ¿Así? No. ¿Cómo qué cosas? Bueno, este... La vez pasada que nos vimos allá pues... Le dije que nos gustaba mucho. Y pues... La verdad... Usted lo pone igual si... Igual si caminando. ¿De verdad? Sí. Ah, ¿qué está bien? Ahí está bien cómodo. Bueno, como le iba diciendo pues me gusta bastante y la verdad de la vez que nos vimos allá pues... Me quedé pues totalmente enamorado de usted. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. No me miente. ¿Cómo cree que le voy a mentir? No sé. Siempre he temido de decir aunque alguien me diga eso, preguntar eso. No me miente. Para asegurarme de si está seguro de lo que dice. Claro que estoy seguro de lo que le digo y no le mentiría nunca. Porque incluso va más... Bueno, ¿te acuerdas más tiempo atrás? Sí. Como... Aquel empezaba a decir cosas y yo le aclaré todo. Porque la verdad si tiene va una... ¿Cómo le decís? Comunicación, un... Bajo acercamiento. Ajá, pero que vaya todo con la verdad. Me parece perfecto. Sí. Usted me agrada lo tanto. Me agrada lo tanto. Sí. Y... Siento que... Podríamos llevando bien. Ajá. Siento que podíamos tener una muy buena comunicación. Y... Pues... Sí. Me agrada. Muchas gracias. Me gusta. Me gusta también. Así es. Me gusta. Así que... Me parece un chico interesante. La verdad es que... Sí. Igual. Ustedes me parece pues que es a lo máximo de... Siempre... Donde que la vi pues... No sé. Me llamó la atención. Ajá. De un solo porque... Es bonita. A ver. De verdad. Gracias. Te lo agradezco mucho porque... Me... Me dice todas esas cosas. Y que se ha atrevido a decirme. Solo espero que... De verdad sea todo cierto. Es muy cierto. Porque la verdad... He venido del suelo más grande. Y... En realidad... No, por cualquier persona lo haría. Y... Por el policía. Todas esas cosas. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Así. Así... Como decimos acá. Con la falla en el suelo. Ok. Entonces que por amor usted lo puede hacer. Claro que sí lo hago. Dejar de andar con Ren. Claro que sí. Yo pues... Con él ya... No quiero dejar de... Porque eso que andan haciendo no está nada bien. No. No está nada bien. La verdad. Pues... Creo que... Si andaría con él pues... Lo aceptaría. Claro que sí. Incluso ni lo aceptaría si... Te llegaste... A pasar algo más. Verdad. Sí. Porque la verdad yo... De eso ya... Me retire esto luego. Pues... No vaya... Manejar de un solo de él. Porque la verdad yo ya no quiero. Ok. Me parece perfecto entonces. Así... Este... Solo espero que él también no lo ha investigado. Que cuando venga y... Que me lo quiera sonsacar ni nada. Digo. Sonsacar. Disculpe que ya me apropié. Pero... Sí. Ajá. Pues... No. No creo. Pues si él anda haciendo eso. Yo... Ya no. De mi parte pues le doy una palabra. Que ya no va a seguir en eso. Mmm. También entonces. Yo solo espero que sea cierto. Claro que va a ser verdad. Porque... Eso anda a la siguiente nota. Se ve peor. Bueno. Yo siento mal hacerlo. Y se... A las personas pues... Ya hacen gran mal también. Exacto. Sí. Tienes razón. Pues... Qué bueno que entonces... Entonces no sé qué va a pasar de aquí en adelante. No. Pues la verdad... Me gustaría que nos podamos estar un poquito más. Que nos podamos conociendo más. Porque la verdad... Como le dije pues... Sí. Me gusta y es demasiado. No. Y gracias. Gracias por decirme todas esas palabras. La verdad lo aprecio mucho de parte de usted. Y... Y... Como le puedo decir pues... Sí. Me gusta bastante. Y... Y... Pues la verdad... Usted también... Me gusta. No sé... Tal vez... No tengo las mejores palabras. O tal vez... Estoy un poco aposturado. Pero... Sí. La verdad... Me gustaría que... Ves para mí. Ves para mí... No. Pero... No. No. Fíjese... Que respecto a eso... Sí nos podemos conocer. Sí nos podemos conocer. Nos podemos conocer. Nos podemos conocer. Y nos podemos conocer. Y nos podemos conocer. Pero... Acuérdese... No es que yo lo esté... Le esté diciendo que usted sea así. Pero la mayoría de chicos hoy en día... De hombre... De muchacho y... Solo lo único que quieren es jugar con los sentimientos de ellos. Sí, porque hay muchas personas. Ya experiencias pasadas, entonces, sí, me costaría bastante. Y yo pienso que, bueno, ahorita puedo conocernos y a ver qué tal, pues, más adelante. Yo pienso. Ok, sí, me agrada, me gusta, yo se lo he dicho y me gusta su interior también. Ok, gracias, te lo agradezco, sí, porque hay bastantes casos de los subos, pues, solo es lo que busca y juego con las personas. Pero en este caso, yo, a ver. Usted, pues. Ay, lo siento, que no me fijé. Sí, no me fijé. No, no se preocupe. No, no se preocupe, la verdad. Y gracias, gracias, la verdad. Sí, me siento bien. Y pienso que ha llegado un momento de mi vida, pues, que, no sé, que por algo pasan las cosas. Soy de esas personas que piensan ellas. Y, bueno, déjamele a ver qué es usted. Sí, porque fuera lindo, la verdad. Fuera, miren, hermosos y... Gozada, todo eso. Pero eso sí, Juan. Eso sí. Que con eso de... Espera, aquí no me lo vieron. Va. Eso sí. Con la condición que esté con René. ¿Yo con René? Nada, nada más que... ¿Qué decir? Dale, pate, pate. ¿Qué decir? No se preocupe. Sí. Entonces sí, con... Con... René. No, que bien es que me lo duele, pues, si lo tuviera ahorita y así lo estuviera haciendo, es que... Bueno, hay que estar acá. O sea, Marín, galle, la verdad. Pero si yo ahorita me dijera a usted, pues... Recuerda, se puede retirarme, pero... Igual, pero... No, yo ya le dije... O sea, no le estoy con eso agotando a las esperanzas. Si no se las estoy diciendo. Yo lo que le estoy diciendo es que... ¿Cómo se anunció? Sí. Porque, ¿cómo le digo? Si por mí fuera, la verdad, pues... Ahorita me acompañaría con usted ahora, en este momento, porque la verdad, pues... Me enamoré de usted y muchísimo... La amo, la verdad. Y me siento, pues, muy feliz. Y que ahorita... Ahorita me acompaño con usted. Ah, te pensás. Ah, estaría de pensarlo. Lo voy a pensar. ¿Y bien estaría de pensarlo? Porque ahora lo pienso rápido. Lo voy a pensar. No, lo vamos a pensar, Juan. Vamos a pensar, porque veo que usted quiere hacer las cosas bien. Sí, la verdad, sí. Quiero hacerlas. Muy bien. Así es. Este... Fíjese que ya me voy yendo. Porque... Pues le traigo un encargo a mi hijo. Entonces no vaya a ser que usted vaya a los altos minutos a vomitar, o... Que sea. Ya me voy, Juan. Sí, todo bien, pues. Salud, pues. Ahí se cuida. Salud. Salud. Sí. Ay, si me siento feliz. Uy, chica. Ya me, ya me lo tengo, ya me lo tengo ya. pero la verdad estoy igual de las cosas con ella, la verdad me gusta bastante es una chica especial, maravillosa, la verdad me gusta y de si fue Lula de René porque me voy a dejar de un solo y de si fue Lula ya no, con eso yo no quiero tener nada de un trato porque la verdad, entonces si creo que me iría vamos a volar, esperame le digo a ti pero ese desgraciado René ni me lo quisiera fue así chica, no quedo de aquí choquen la tarjeta ¿y como que choquen, Mula? a usted ya le estoy notando algo algo raro, quizás 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 que pues quizás que pues ya me aclararon todas las dudas de verse con la hipota viene claro y que tiene de malo pues es que es de mi muchacho así deme la mano es que es de la mano es que ¿cómo estás ahí? váyanse para allá la verdad no quería ni verlo quería usted pero la verdad pues ya que Dios lo acorde me quería decir algo pues la verdad yo me quiero pisto, pisto trato, trato yo me quiero alejar de usted la verdad yo no quiero ya seguir con usted en el negocio que anda la verdad yo me quiero despedir de usted ya yo no quiero ya no quiero saber ni usted pues la verdad me siento mal se va a ir usted solo hágame caso yo no quiero ya de eso yo me quiero despedir de usted la verdad yo no yo no quiero ya nada se va a despedir de mí y todo lo que hemos hecho juntos los planes que tenemos por delante el listo que tenemos que sacar de la bolsa de cualquier inocente no, pero la verdad yo 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 me voy ya la verdad se va de la casa no, yo me voy a despedir la verdad pues con todo el ¿qué pasó? no me da la mano sígueme la mano ve mañana pues le quiero decir adiós de una sola vez ¿y por qué? pues un motivo algo pues un motivo muy grandísimo la verdad tengo un motivo muy grande puedo ya sé yo qué es se hizo novio de aquella jefota pues la verdad ¿novio de eso? pues dime a ver pompita de izquierda ¿y qué le pasa? como que fuera extraño me está tratando y nosotros mochera ahí está eso pues la verdad sí la traté más y tengo una esperanza con ella hermosa y me siento feliz la verdad con ella y le ha quedado la respuesta si van a ser novios o no hasta de acompañarme y por eso está así de huraño conmigo vengan mis muchachos y yo lo que quiero es que usted se supere pues que ya no sea el raterito que es y que no eso sí no hemos sido nunca y ni vamos a ser ratero ratero nunca vamos a ser y ni lo vamos a seguir atentos porque yo no quiero hacer un trabajo chupo así que chupo le deseo suerte en estos negocios chupo que hace se va a despedir pae ay cuide juan juan va a tener necesidad de mi va a necesitar pistillo además proponerle un gran trato venida pero como váyase como le voy a hacer yo solo para tomar las riendas del negocio pero en fin ay yo no me voy a tener yo voy a seguir porque yo ven a la rossana ya le daqué cinco pesos y quien quien juegue quien juegue yo solito solito mis hojitas allí ve pero es que puchita con quien voy a hacer las cosas que hacía con ese boludo y yo yo lo agarraba puh puh mi burrito ahí lo andaba es que si se pude así como ese no es ni encima a lo último pero puh chica es que si me va a dar falta si no pude si yo iba a decirle las ideas iba y él ya las tenía y además que me lo agarraba de pila yo lo hacía leña puh mentira esto ya va a venir de regreso a buscar no